Cebrita o daniosebra. Proceden de Asia Central. Es una especie tropical muy conocida en el mundo de la acuarofilia por ser resistente y comunitaria. Su comportamiento en el acuario es activo y prefieren nadar cerca de la superficie. Te recomiendo mantener esta especie en cardúmenes de 4 a 8 individuos y con peces pequeños, medianos y de carácter tranquilo. Existen casos de incompatibilidad con guppies machos y betas machos por sufrir ataques a sus aletas por esta especie. Pero esta incidencia es baja. Necesitan un biotopo plantado con raíces y rocas, pero también una zona libre de decoración para que puedan nadar. Hay un dimorfismo sexual fácil de apreciar cuando son adultos. Las hembras tienen mayor tamaño y el vientre más grande. Los machos son más pequeños, esbeltos y de brillantes colores. Son ovíparos y reproducen con facilidad en el acuario, pero por lo general los peces del acuario devoran los huevos antes de eclosionar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!